Música Hubieras visto la cara de Miranda, primer día y llorando, sabía que no iba a aguantar más de un día en la universidad Ay que oso, ja, ordinaria, super ordinaria Por cierto, ¿ya lograste acercarte a Mirandita y sus amigas? Aún no, no se ha dado la oportunidad, pero ya tuve mi primer encuentro con el mejor amigo de la otra Por cierto, está guapísimo Ay ya déjate de tonterías y concéntrate en lo importante, para mañana ya te quiero en el grupo de las losers Ay cálmate, no te pongas histérica Me pongo como quiero, hasta no ver a Miranda en el suelo junto con la tonta de Nia, no voy a descansar Me encanta teatro A mi también, o sea, la actuación es mi pasión Si, es vida pura Bueno, nos vemos mañana Oye, ¿te puedo acompañar? Es que no tengo amigas aún y me siento muy sola Sí, claro, te voy a presentar a unas amigas Ay, mil gracias, eres muy lindo ¿Y qué tal sus clases de hoy, chicas? Súper bien, sabía que la única clase fea era la de Débora Ay, qué bueno, de la que nos salvamos Hola, chicas, les presento a Fanny, es una amiga de teatro Ellas son Mia, Miranda y Julieta Hola, mi amor Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son novios? Sí, somos el uno para el otro Ay, qué lindos Qué gusto me dio conocerlas A nosotras también Bien, ya tenemos una nueva amiga Vaya, por fin está en marcha el plan ¿Qué pudiste averiguar de las losers? Pues, que Miranda va a salir con Nando Julieta con Martín, por desgracia Y Mia con Dante Hmm, ese nombre me suena familiar ¿Y sabes quién es ese tal Dante? Pues, es el novio de Mia Hmm, pues vamos a ver quién es Hola, preciosa Hola, mi amor Me alegra que estés aquí A mí también, princesita Bueno, ¿está usted lista, hermosa dama? Sí, mi príncipe Oh my God No lo puedo creer No puede ser No puede ser Gracias por ver el video.